¿Qué le dicen? Paulinho Maricá, la señora Molinares, gerente administrativa de la Radio Redonda, Esteban Ávila Villagómez, me parece que no lo nombré, Iván Guerra Guerrita, el productor de la estación, les acompañaremos hasta las 18 horas por fin. Uno trabaja ¿para qué? Para el viernes. Yo quiero que la vida se acabe rápido. Cuando es lunes, que ya sea viernes. Ya acelerar mi fallecimiento para ya dejar de pagar deudas y tanta pendejada que se cruza en el camino la burocracia. Ya. Mañana nos vemos, Pablito, ¿ah? Ah, ok, ok. El señor el señor Jarnín Terán, que está de cumpleaños, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro dianas, una fiesta pomposa mañana en su tierra, en en Camboya, Cayambe. ¿Eso, por ejemplo, yo no sabía? Ha ultimado ya los detalles de Javier Omar, va a haber cuidador para los autos. Tenemos ya hoteles para las personas que deseen quedarse a dormir, a pernoctar en el norte de la ciudad de Quito. Realmente evitando vayan a aparecer huinchas eso, mal parqueados. Ya tenemos un cuidador, estamos haciendo las cosas, pero con muchísimo celo, precautelando la integridad, la seguridad y el confort de quienes estaremos en la fiesta de Pablo, que creo que solo voy a estar yo. Gracias, amigos. Pero, Cayambe, cuarenta y ocho horas permaneceré en Cayambe. Unas horas en Tumbaco, no sé por dónde dirigirme, desde Tumbaco hasta Cayambe, ¿no? Pero alguien me indicará, voy a ser chofer de Patricio Palau Duarte, ya me he comprometido a eso. Y es una insistencia de este Patricio Palau, que yo pago la gasolina. No, Patricio, tranquilo, no me voy a empobrecer, no voy a quebrar. Gracias a Dios, si tengo tarjeta de crédito, si he de poder pagar la gasolina. No, no, pero déjeme a mí. Patricio, por Dios, me ofende. Ya, basta. Yo voy a correr con los gastos de movilización. Y seguía jodiendo. Entonces, déjeme invitarle unos refrescos y unos bocadillos en el camino hasta... Le digo, no, porque han de dar de tragar en la casa de Ordoñez Lucio. Mañana tengo un sábado, pero desde las siete de la mañana ya en el aeropuerto. Desde las siete, y creo que me va a tocar ir a Guayaquil en las próximas horas. Estoy con un problema serio. Con esto del subsidio de enfermedad no se ha reportado en el sistema. Es decir, no me han operado. Estoy vivito y coleando. Jamás estuve en la ciudad de Guayaquil. Nunca ingresé a la clínica Kennedy en San Borondón. No, 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 no. Ahí está. Maestro, venga, por favor. Acompáñenos. Ábrale la puerta. Un vaso de agua, pues. Por favor. Viene un señor central que todavía podría jugar al fútbol. Físicamente está entero. ¿Usted debe estar en 45? No, no, no. ¿Cuántos tiene, brother? 38. 38. Usted todavía puede jugar al fútbol. Todavía puede jugar al fútbol. Tenemos un invitado muy especial. Jugó en los cuatro grandes del Ecuador. En los cuatro grandes y el Quito. Barcelona, Emelec, Liga Deportiva Universitaria, Barcelona y también en Sociedad Deportiva Quito. Recopa Sudamericana con el equipo Azucena. Con Barcelona no pudo ser campeón. Recuerdo que hizo un gol en una final, la del 2005. Jugó en un nacional no precisamente bollante ni poderoso. Se trata de un jugador que tiene una gran trayectoria y que siempre ha sido amable. Solícito con la prensa deportiva especializada. Qué coincidencia. Hoy Juanito se ha encontrado con Iván Hurtado. No, mañana. O sea, hoy ha sido un día de backcentros. Ya les vamos a presentar a esta destacada figura. 45 años. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el que ha envejecido soy yo. Y ya tengo problemas de memoria. ¿Qué tal que te marque un tipo así, Javier Omar? ¿Ah? ¿Ah? Les decía, esto del Seguro Social es una locura. No estoy reportado en el sistema. Y por lo tanto, el seguro no me subsidia. Me van a tener que descontar. Y la operación me va a costar como 2.500 dólares. Yo que apliqué al Seguro Médico Privado. No es una cosa. Pero ya me están solucionando. Ojalá sea así. Javier Omar Ceballos Polo. ¿Cómo estás, Javier Omar? Hola, Luis Miguel. ¿Cómo te va? Buenas tardes a los compañeros, al señor invitado, a la señorita, amigos oyentes. Un saludo cordial que gusto compartir con ustedes. Es viernes. Hay varios temas. Tenemos un invitado para hablar mucho de fútbol. Pollo, ¿cómo estás? Hola, Zeta. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Un saludo a Luis Miguel, Juan Leo. Poyito. A todos los presentes de acá, amigos oyentes. Buenas tardes. Arranca una nueva fecha el campeonato. Diecinueve quince. Aucas frente a Olmedo. Será el primer partido de esta fecha. Ya veintitrés del campeonato nacional. Emelec visita Macaraón. Emelec está muy complicado. Se enfrenta a un rival demasiado difícil. Porque es el puntero. Porque es el que mejor viene jugando en el campeonato nacional. Y Emelec que cada vez va quedando más lejos, ¿no? De los puestos de clasificación a play-offs. Hay que recordar que está en décimo lugar. Con veintisiete puntos del octavo que es Liga. Que sería el último de entrar a los play-offs. Tiene treinta y dos. Ya son cinco puntos de diferencia. Los que le saca Liga a Emelec. Está muy complicado entonces el presente del equipo de rescaldo. Diecinueve quince. Entonces arranca la fecha. Que se la jugará hasta el día lunes. Hay partidos interesantes. Este mismo Macarae-Emelec. ¡Al grano! También Universidad Católica. Frente a el Nacional, ¿no? Ese será el compromiso exactamente. El domingo a las doce horas con quince minutos. Será tal vez uno de los partidos más atractivos de la jornada. Juan Leo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo vamos? Luis Miguel, Javier Omar, Esteban, Zapauliño, Luxio. ¿Qué tal? Ya vamos a conversar con el gran invitado que tenemos hoy. Hablamos con Iván Hurtado. El juicio penal continúa hacia Pedro Valverde, ¿no? Y el gerente, el gerente del ingeniero Guzmán. La verdad dice que ahí... Es un juicio enorme. Enorme, enorme. Se habla de millones, de millones de dólares. Así que eso está ahí. Muchísima plata. Mucha plata. La verdad, estaba en Quito porque debe estar reunido en este momento con las futbolistas porque también van a formar parte de la gremiación. Que es importante. Así que mantenerse contacto y continúa el tema. Bueno, está con nosotros Giovanni Caicedo. Nosotros estábamos en deuda con Giovanni. Cuchara. Le invitamos un día miércoles sin caer en cuenta que ese miércoles había fútbol. Y Giovanni vino para acá y le dijeron... No hay nadie. No hay panelistas. Así que muchas gracias. No estábamos en deuda. No hay panelistas. Pero hoy la solventamos, mi querido Giovanni. Qué gusto que esté acá. Bienvenido. Gracias, señores, por la invitación. La verdad que contento de estar acá compartiendo esta mesa. Que la verdad, muchos las escuchan, ¿no? Me incluyo de estar ahí pendiente de la radio, que es muy importante. Giovanni, nos vamos ya a la pausa. Pero en estos tres minutos, cuéntenos lugar, fecha de nacimiento y ese amor al fútbol. ¿Cómo nace? ¿Cómo se va proyectando el futbolista profesional? Bueno, yo me inicié en Esmeralda. Yo me inicié en Esmeralda, en una selección de Esmeralda. Tuve en unos barriales en Esmeralda, como es de conocimiento. En Esmeralda ya no hay fútbol profesional. Nosotros jugábamos en un equipo que creó Peter Angulo. Entonces, bueno, ahí nosotros iniciamos. De ahí, por medio de ese equipo, pasamos a la selección de Esmeralda. De ahí donde nos fuimos formando. Hasta que, bueno, pasé a un equipo de segunda división, que se llama Huracán. En Huracán, media temporada, media temporada porque vino el final, Ítalo Estupiñán, y me compró los derechos. ¿Étalo me compró? Sí. ¿De su plata? No, no, bueno, por medio de un socio. ¿Qué supo? Con un socio. Con un socio que tenía él en DF. Y de ahí yo me trasladé para México. ¿Usted conoció a Ítalo entonces? Sí, no, sin duda. Yo lo conocí. Bueno, no lo vi. Sí, la verdad que no lo vi en las canchas. Hay que ser muy sincero, no lo vi en las canchas, pero bueno, tuve la oportunidad de compartir con él, y bueno, ahí donde en México, de ahí empecé ya lo que era el fútbol profesional. Llegué al equipo de Irapuatos, yo llegué. Un equipo de... Peladito. Pegado casi al DF. No, pero digo peladito. Ah, sí, sí, estaba pequeño, me ponía a llorar yo. En México. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía ahí como 17 años. 17, ah. Sí, 17 años. ¿Iván le llevó? No, no, Ítalo. Ahí estaba. Ahí estaba. Los freseros de Irapuatos. Eso. Así es, ¿no? Sí, exactamente, sí. Los freseros de Irapuatos. Sí, los freseros. Ahí vendían la fresa seca. Sí, de ahí llegué ahí. Bueno, estuve una temporada ahí, y ahí... Me requirieron en Tigre. Ahí fue donde conozco a Iván. Iván, bueno, lo había escuchado. Ahí donde conozco a Iván, yo llegué al equipo Tigrillo. Había Tigres y Tigrillo, como todos los equipos... ¿Era una filial? Una filial del equipo de Tigres. Pero yo entrenaba con el equipo de primera, con Tuca Ferretti. ¿Ese tipo es de miedo? Sí. Claro, el brasileño, claro. ¿Qué tal el Tuca? El Tuca... El Tuca era más bravo que el perro con ají. ¡Oh! No, es verdad. El Tuca era una cosa... El Tuca era una cosa... Era el recio, ¿no? Sí, sí. Mira que nosotros, por ejemplo, estábamos haciendo fútbol con el equipo de primera. Yo estaba en el equipo B. Y si el equipo B, le estaba ganando al equipo A, cogía y paraba el entrenamiento. Y decía, no quiero ver a nadie. Pero así, así gritaba, no quiero ver a nadie. Y todo el mundo tenía que salir corriendo al camerino. Con excepción, por ejemplo, en ese tiempo estaba Claudio Suárez. El backcentro. El backcentro. Claudio Núñez, el chileno. El chileno, sí. Iban octavos, bueno, ellos no corrían, pero nosotros teníamos que salir corriendo al túnel, porque si no nos mataba, nos dejaba entrenando ahí cuatro o cinco horas. Yo, Mati, me quedó una duda de lo que usted contaba. ¿Usted tenía empresario? ¿Alguien lo manejaba? ¿O fue directamente? No, en ese tiempo no. ¿El grupo este, Italo y Zupiñán, y adquirieron sus derechos? No, en ese tiempo estábamos casi ya en el dólar, la valorización. Y llegó él y, bueno, puso como 125 millones de sucos. Eran como 4.000, 5.000 dólares. Sí. Entonces me compró los derechos, se partió eso, y yo viajé para México. ¿Sabe por qué le preguntaba? Porque me imagino que fue como una bendición. O sea, que llegue alguien, entiendo que hacerse de un nombre, de un lugar en el fútbol profesional resulta bastante complejo. No, sí. Más cuando las cosas en Esmeraldas han ido cambiando. No, en Esmeralda ha cambiado muchísimo. La verdad, en Esmeralda hoy en día es una tristeza, pero en ese tiempo el fútbol sí estaba, el fútbol de segunda era un poco más competitivo, había un poco más de importancia. Sí los veían. Sí, 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 la verdad que sí, por eso te digo, porque llegó Ítalo, yo ni media temporada, ni media temporada, yo hice, la verdad que yo jugaba ahí de central y de cinco, con el profesor Barreto. Y, bueno, llegó él y dijo, bueno, me llevo a Cuchara y de ahí, bueno, pagaron el dinero al presidente de Huracán y nos fuimos. Vamos a la primera pausa, regresamos con Giovanni Caicedo. ¡Mira quién habla de pelotas! En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar. ¡Vámonos! Después de una semana buscándome la vida, yo me voy pa' la esquina, porque quiero gozar. Me monto en mi carrito y me voy al caloaje, lo pongo brillosito, pasare a figurear. Giovanni Caicedo, una linda introducción de un jugador que parte de Esmeraldas a México, con Ítalo Estupiñán, secundado también por Iván Hurtado. Es decir, usted siempre se arrimó a buen árbol, a buena sombra. Sí, 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 la verdad que sí, ahí en Irapuato también conocí a Porto Carrero, Gómez Porto Carrero. ¿Gómez, ecuatoriano? Sí. Era centrado Francisco Gómez Porto Carrero. Me acuerdo en Aucas. ¿Y fue seleccionado en Aucas? Aucas no, en Juan Emelec. No, ese lo llevó Ítalo también. No jugó en Aucas, Juanito. No. Sí jugó Francisco Gómez Porto Carrero. Porque es Juan Emelec, Francisco Gómez Porto Carrero. No, es Juan Porto, en Emelec cuando vino. ¿Y fue seleccionado en cuatro años? Claro, sí, sí. Tuve en Emelec. Son veinte. ¿De qué barrio es usted? Yo soy de Barrio Caliente. Ah, todos dicen. Al lado de Foque, al lado de Foque. No, 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 lo que pasa es que confunden, mira. En Barrio Caliente hay dos, por ejemplo. Yo soy de Barrio Buitre. ¿Ya? Barrio Caliente. ¿Ya? Barrio, te digo que es barrio... ¿Qué barrio duro? Barrio duro. Es en el centro, en el corazón de Esmeralda, pero ahí es cosa seria, te digo la verdad. ¿Panas de la infancia en Barrio Caliente? Panas, el grillo. ¿Quién es? ¿Pero futbolistas? ¿El grillo? ¿Algún brujo? ¿Te digo jugadores? No, no, no. No, el único jugador del barrio fui yo. ¿Ah, sí? Sí, sí. La verdad que si no, no me acuerdo de que haya existido otro jugador. O sea, más o menos como el barrio de Carlos Tevez, que él habla, que hubo varios amigos que... Claro. No, sí. Así un barrio bravo de verdad. Mi barrio era bravo. Mi barrio, te digo la verdad, mi barrio, antes de jugar la gente ya estaba prendida, todo. Pero usted en ese mundo de droga, en ese mundo de alcohol, de delincuencia, ¿usted logró salir drogado? Sí, 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 te digo la verdad. ¿El fútbol fue la válvula de escape? Sí, gracias a Dios, sí, te digo la verdad porque, bueno, no aprendí en ninguno de esos vicios, se sabe. Ninguno, ninguno, hasta el día de hoy no sé lo que es, por ejemplo, drogarme. Bueno, no te voy a mentir, si me he tomado un vaso de alcohol. Va a decir, runo, yo va a decir. No sé, sí, sí. No sé, sí, sí, claro. ¿Nunca alargó la noche o sí? ¿Se alargó la noche alguna vez? No, 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 yo soy malísimo para la noche, te digo la verdad. Y para tomar también soy malo, te digo la verdad, me das un par de vasos y ya estoy borracho. Claro, entonces. Sí, me das un par de vasos. Pero lo de comer bien, pues. Sí, sí, yo. ¿Por eso el cuchara? ¿Por la comida? Sí, por la comida. ¿Quién le bautizó? Mi tía. ¿Así? Desde pequeñito. Desde pequeñito, mi tía. Mi tía, nosotros teníamos una, una tía tenía, por ejemplo, una finquita ahí, unos 40 minutos de Esmeralda. Y nos llevaba, pero era cayuda, cayuda en la cocina. Se tiraba unos, se tiraba unos platos. ¿Qué platillos, con qué platillos creció usted? Yo. En Esmeralda. Yo crecí, mi madre, la verdad que hacía un sacrificio bastante, bastante duro para, para darnos a comer a siete hermanos. Y, no, yo, la verdad, yo le metía de todo. Yo no, cerraba los ojos y para adentro. Pescadito en coco, buen camarón. Todo. No, lo que había en ese, ahí no podías escoger, ahí que no soy, yo soy muy sincero, ahí no había, ahí no podías escoger. No, no, yo no te voy a mentir. Ahí no podías escoger lo que había. Mira, mi madre era una persona, nosotros éramos bastantes pobres y, y yo no te puedo decir que, bueno, yo comía camarón, comía langostino, no, lo que había. Mi madre salía y, bueno, traía y ahí nos repartía y trataba. ¿Y el papá? Mi papá, bueno, mi papá casi no vivía con nosotros. Mi papá vivía, se crió con una familia en el centro de Esmeralda, con los Arizalas. Entonces ellos eran de otra capacidad económica y él vivía ahí y lo querían mucho a él, a mi padre lo querían mucho ahí. Pero mi padre, nosotros casi vivíamos con, con, con mi mamá y, bueno, al lado de unas tías. Entonces. Siete hermanos, Juanito. Bastante. Yo, tres hermanos éramos jodido. No, y mi, y mi hermano, te digo la verdad, yo tengo un hermano que come. ¿Más ustedes? No, te digo, mira lo que hacía, hacía, compraba, compraba dos libras de arroz, compraba ocho huevos. Tomate, cebolla, decía, no le voy a dar a nadie. Sí, era come solito. Sí. Oye, pues me di, pues, pues me di. Oye, un poquito. Ahora, ahora, ahora nos reímos de Giovanni, pero. Sí, no, no. Otra cosa es. No, yo le cuento a mi hijo, te digo la verdad, yo le cuento a mi hijo. A veces mi hijo, bueno, nació en otra época. Y cuando va, y me viene que papá va al cajón, y donde están los panes, y papá, que el pan está duro. Que el pan duro, le digo a mi hijo. Adentro. Mójelo y vaya para adentro. ¿Es el niño que yo conozco? Sí, sí. ¿Cuántos hijos? ¿Está jugando en la liga? El que, sí, se fue a Cuenca, pues ya. Él estaba en la catorce. Ah, en la catorce. Ok, le preguntaba a mi hijo, ¿qué tal el hijo de Giovanni Caicedo? Dice, sí, sí lo conozco, pero no le he visto jugar. Sí, él, bueno, la verdad, muchos dicen que es mejor que mí. ¿O sea, entrar igual? No. O nueve. A veces le ponen de volante por izquierda o marcador izquierdo. ¿Pero está en Cuenca? Sí. ¿Qué pasó? Se fueron a Cuenca. Ah, dice usted, está en liga, pero se fueron a Cuenca. Sí, se fueron a Cuenca. Sí, tienen partido en Cuenca. Porque liga Cuenca en otras categorías juegan en Quito, mañana en Pomazqui, digamos, ¿no cierto? Pero sigue en liga Deportivo Universitario. Sí, no, él está en la subcatorce, está de la diez, y bueno, salió un tiempito, salió como unos seis meses, porque él creía que era la casa de él, escogía, a veces se iba a Estados Unidos, y a veces iba a entrenar, a veces no iba a entrenar. Pero ahora ya lo tomó en serio, ¿no? Ahora lo tomó en serio. Sí, Rosero también le dijo que eso no era, que no era iglesia, que lo que, bueno, Rosero me entrenó a mí. Gustavo Rosero. Gustavo Rosero. Gustavo Rosero me entrenó a mí, sí, Gustavo Rosero me entrenó a mí, y le dijo, no, tu papá para lo que le costó, y tú no vas a hacer lo que a ti te da la gana, mijo. Es verdad, tú tienes otra clase de vida. O sea, ese niño se ha comido langostino, ese niño se ha comido camarón, ese niño se ha escogido los plantos. A ese niño nunca le faltó un pan. Ese es boqui finísimo, dice un amigo. Ese es boqui finísimo. Ese hijo mío, ay, es una cosa así. ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro. Son cuatro, ¿no? Sí, sí. Barrones todos. Discúlpeme la pregunta, pero las estrellas, no tenemos un matrimonio, son dos. Ay, ay, ay. ¿Cuántos matrimonios, compromisos? En dos, en dos. En dos, en dos. Dos, dos, ¿no? Sí. Dos, dos. Sí. Es un poquito delicado, Javier, preguntar eso. Todos varones. ¿Varones? ¿Ah? ¿Todos varones? No, yo soy mujeriego, tengo tres mujeres y un varón. Ah, son tres. Tres niñas y un varón. Sí, tres niñas y un varón. Bueno, Giovanni Caicedo, ¿cómo se da su paso al fútbol profesional ecuatorial? Bueno, esa es otra historia larga. Yo llego a Barcelona, llego a Barcelona también, ya estaba Iván ahí, dice, vente acá. Entonces yo llegué a Barcelona, estaba entrenando en Barcelona, bueno, estaba todo bien, el entrenador me vio, estábamos haciendo fútbol, había un equipazo ahí, había un equipazo, estaba Iván Hurtado, estaba Fleita, Asensio. ¿2003? Sí, 2003. 2002, 2003. Entonces yo llegué, estaba entrenando, ya iba a culminar el año. Cuando de ahí me fui para Esmeralda, porque estaban dando vueltas para el fichaje, mejor dicho, me voy a Esmeralda y un señor que fue dirigente de un equipo me dice, Cuchara, Macarate quiere, me dice, Macarate quiere, le digo ya, pues le digo, vamos de una. Entonces, me da un dinero a mí, yo cojo el dinero, me voy a Ambato, ya estaba haciendo la pretemporada, me hicieron unos chequeados, regresamos al hotel cuando veo a un dirigente de Barcelona. Y yo le digo, ¿y tú qué haces aquí? Oye, me dice, Cuchara, vamos, me dice. ¿Qué va? Porque me dice que si no me, porque si no te llevo me van a botar. Yo recién casi llegaba al país, todo, consulté, me dice, Cuchara, vaya que Barcelona es Barcelona. Entonces, yo cogí, me fui, me fui a Manta, estábamos en Manta, haciendo la pretemporada, estábamos, hicimos la, entonces ahí lo de Macarate empezaron a reclamar, empezaron a reclamar por el dinero que habían dado. Yo me, 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 llegaron a la, a la federación a disciplina. Me llegaron a la. Comisión disciplinaria. La comisión disciplinaria, sí. Entonces, yo llegué, estábamos ahí todos, bueno, cuando empezaba el careo que tú firmaste, yo le digo, yo no firmé, ya estaba asesorado por los, por los abogados de Barcelona. Entonces, no, yo no firmé, le digo. Entonces, me hicieron ahí el, la prueba de la firma, ta, 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 bueno, resolvieron todo. Entonces, quedó para, para mí los derechos de partidos. De ahí Barcelona los adquirió, bueno, y ahí me quedé en Barcelona por el tiempo ese. ¿Qué platitas recibió? Ahí en Barcelona, en Barcelona me compraron los derechos, le compraron los derechos al señor de Esmeralda, que tenía parte de ahí, me acuerdo, eran como doscientos mil. ¿Y usted cuánto dinero? No, yo le di la mitad. Claro, yo le di la mitad a él y yo cogí la otra mitad. ¿Y con esa mitadcita, Giovanni, en qué invirtió? No, yo, lógicamente me gustan mucho los bienes raíces, Juan Manuel Diós. ¿Una propiedad? Sí, sí, yo tengo, incluso aquí tengo una propiedad que hay. Bien que me avise de estar rentando. Sí, porque yo necesito ese departamento, en serio le digo. En serio. Pero le va, le va chévere, Giovanni. No, sí. ¿Usted ha hecho platitas? Sí, no, o sea, sí, yo gracias a Dios no tengo problema. Te digo, puedo caminar tranquilo, me voy. Y cuando tengo por ahí un espacio, lógicamente, soy muy pendiente de mis hijos. Mi hijo Aarón es muy apegado a mí, tiene que verme. Es súper parecido, ¿no? Es bien parecido a Giovanni Caicedo. Sí, este, sí, mi hijo es, uf, este, es pero una cosa terrible y tengo que andar cerca de él porque, este. Pero en Disney, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Yorcae. Yorcae. Yorcae, Giovanni. Ya, Yorcae, Giovanni. Oye, Giovanni, y Barcelona es Barcelona. Usted dijo hace un momento, me dijeron Barcelona es Barcelona. Y Barcelona es Barcelona. Sí. O sea, finalmente, lo que usted se imaginó de Barcelona, ¿eso se cumplió? No, sí, lo que, sí, la verdad que sí, porque nosotros tuvimos, a ver, en el, en el, en el, en el tiempo que yo estuve, por ejemplo, estaba el presidente Leonardo Bore. Leonardo Bore era una persona correcta, respetuosa, tenía mucha afinidad con nosotros, con los jugadores. Y él, hasta, lo que estuvo al alcance de él, siempre lo cumplió. La verdad que era un tipo que iba para el frente siempre. Usted estuvo con Isidro Romero. Y después estuve con Isidro Romero. ¿Qué tal Isidro? Bien. Isidro llegaba, por ejemplo, al entrenamiento en su helicóptero. Y decía, bueno, muchachos, tal partido, hay tanto dinero para que se repartan. Y se ponía y le decía al arquero, párate ahí, si me tapas un penal, te doy 500 dólares, te regalo mi dinero. Pero ni así pudieron ser campeones, Giovanni. Sí, mira que estuvimos muy cerca. Nosotros tuvimos dos vicecampeonatos. Por ejemplo, en ese tiempo fuimos vicecampeón. Creo que nos ganó Liga. Sí. 2005. 2005 nos ganó Liga. Y en el 2003, no me acuerdo qué pasó. 2003. ¿Dónde el fútbol ecuatoriano Liga? La Liga, vicecampeón, ¿no fue el Nacional? No, pero digo, le ganó al Nacional, no fue subcampeón al Nacional. No fue subcampeón con el Barcelona en el 2002. Sí, por eso te digo. Ese partido en la Casa Blanca, ¿no? Sí. Sí. Entonces, y la otra que cuando yo le hice el gol en la final. 2005. 2005 que jugamos la final en Guayaquil y en la otra rematamos a Canquito. Tuvimos muy cerca. Y Barcelona, mira, Barcelona es jodido. Pero jodido quizás cuando el grupo no está bien, cuando quizás el equipo no está al día, o cuando quizás las cosas no se dan. La hinchada exige mucho, como le dicen los monos, los guayacas son muy bravos. Pero, entonces, hay jugadores que por ahí no tienen esa personalidad como para ir a ese equipo y ponerse esa camiseta. Porque si no te sale una jugada, sin duda el de la hinchada ya te está retraqueando la madre. Entonces tienes que tener esa personalidad para poder admitir todo ese tipo de cosas. Panas, panas en el fútbol. Brothers. Brothers, Dios. El mejor amigo. Es mi mejor amigo, la verdad no. Los otros conocidos. Compañeros. Pero, ¿por qué responde así, Giovanni? No, porque... ¿Tuvo malas experiencias o es que la vida está llena de ingratitudes? No, la vida sin duda. La vida está llena de ingratitudes. Y yo creo que a veces uno le brinda la amistad a otra persona. Al menos yo soy un tipo que cuando me brindo de amigo hacia otra persona, yo soy honesto. Yo soy, la verdad, en la vida creo que aprendí a trabajar, aprendí a luchar, que es duro, pero no me gusta, no me gusta la falsedad. Entonces prefiero... Caminar solo. Caminar solo. La verdad que sí, cuando... Ahora, camino solo. Y bueno, cuando me toca irme, por ejemplo, a mi ciudad, que allá también tengo bienes raíces, trato de, bueno, cojo mi camino. Dios sienta hasta el lado mío y vamos. Y con Bambam, ¿hay una gran amistad? Sí, somos amigos, somos amigos. ¿Con él sí? Sí, sí, somos amigos. Yo creo que soy amigo de todos. La verdad somos... Fuimos compañeros y, bueno, con Iván nos... O sea, no... Tienen esa... Porque con Iván, bueno, desde México, cuando llegamos acá a Barcelona, y teníamos esa amistad de siempre estar ahí con todos los muchachos. Cogíamos a veces cuatro o cinco y nos íbamos, por ejemplo, a la casa de él, a hacer un tapado. Un tapado arrecho. Un tapado arrecho. Un tapado arrecho. Para quienes no escuchan. Un tapado arrecho. La verdad que yo, en lo personal, no me gusta. Es una mezcla de carnes, ¿no? Mezcla de carne. Pescados. No, 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 pescados no hay. Ahí va carne de cerdo, pollo. Hay chorizo, huevo. Y, bueno, ¿qué más va a ir? No, 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 pescado. No, pescado no entra ahí. Pescado no entra ahí. El tapado arrecho es un plato típico de esmeraldas. Sí, sí, la verdad que mucha gente le gusta. Yo, te digo, o sea, no me gusta porque lo que yo más adoro es el pescado. Sí, yo todos los días, yo, por ejemplo, yo, si no como pescado, ya me siento mal. ¿No le gustarán, por ejemplo, las serranadas, el hornadito, la panadita? No, no, ya. La catarita y el becudo. Las tortillas. Nada, nada, nada. ¿Y sabes cómo le quedó bien de bandido? No, me sacó los dos, pero un hornadito, Giovanni, no. No, o sea, si me lo brindas, si me lo como. Dios de padre, pero no es algo que... No, es algo que no haga. A mí algo que me mate es un pescado sudado, frito. Voy y me, por ejemplo, cuando voy a mi pueblo, lo primero que voy y me como un pescado frito, o si no voy a la casa de la playa, de ahí, voy ahí a donde están las canovas que llegan y me compro unas 10, 20 libras de pescado. ¿Qué desayunas, pescadito? Pescado. ¿Aquina sierra también? Claro. ¿Armorza? Pescado. Sí. Pues ya le van a salir de escamas. Es eso. En mi casa hacen preparar dos comidas, te digo la verdad. ¿Cangrejos, jaibas, ceviches? No, no, o sea, jaiba no, cangrejos, sí. ¿Y cevichitos? Claro, ceviches, sí. Y la comida en coco, ¿no? Claro, sí. Camarón en coco. Un encocado de camarón. No, es que es una rica. Un encocado de camarón. O sea, la comida serrana, floja. No, vos no, la respeto. Pero nunca se come una quinoa, una coladita de haba, una sopita de... Un gallito de patas. Un gallito de fideo, un caldito de patas, ¿no? Sí, eso sí, un caldito de fideo rico. Sopita de fideo. Porque además en las concentraciones dan no solamente pescado. Nosotros llevábamos, nosotros escondidos llevábamos. Sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, cuando estábamos acá en el Quito, había un cocinero, pero ese cocinero yo no sé dónde aprendió a cocinar. Mamita. Te lo juro, era ese señor Vinicio. Y era cocinero en la Selección. Pero como tú ya sabes eso, era cocinero en la Selección. Era más malo. No. Pero ¿no será que de pronto era comida gourmet? No, Gilles, no. O sea, ¿y se llevaban escondidas ustedes otra? No, nosotros, a ver, por ejemplo, a ver, cuando en la Selección sí mandábamos a ver. ¿Ya? Sí. Cuando estábamos en el Quito, también. El cocinero era malo, era malo, 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 malo. Pero a ningún jugador le gustaba, no estaba contento. La gente, mira, la gente, te digo la verdad, hora de la comida. Entrábamos a ir al comedor. Sí, la gente creo que era una tortura. Cerrando los ojos. Sí, te lo juro ante Dios, con todo respeto de la comida, ¿no? Cerrando los ojos. Pá, pá, se comía a su poquito y a su habitación. Y nosotros ya teníamos nuestras joyas listas allá adentro. ¿Ya? ¿Quién es? Iván, Michel Castro, Donoso. De ahí lo metíamos a Ramoncito. Al final. Ramón Chiriboc. Sí. Ramón, ¿dónde está la banda? Ya. Lo metíamos ahí. Es que el costeño a mí sí me parece... Giovanni Barra a veces también se metía ahí. Ya. Entonces todos nos metíamos en el cuarto. Cerrábamos. ¿Ya? Y ahora sí nos poníamos a comer. Ta, 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 ta. Come, come, come. ¿Qué tal es para cocinar? Yo. Yo soy bueno. Bueno, bueno, bueno. Yo soy bueno. Yo soy... Yo... No, la verdad que yo soy bueno. De un 10, 7. Hoy me preparé, por ejemplo... A ver, hoy preparé pescado frito. Pescado frito con ensalada. De aguacate, tomate, cebolla, pimiento. Un juguito, un juguito de naranja, arroz con moro. No, sí está más o menos. Y el restaurante que tenía con... ¿Ya no tiene? ¿Tenía un restaurante? Yo no, era Iván. Era Iván. Ah, Iván era. Iván era de ese restaurante. Sí. Comida costeña. Porque ahora hay un lugar ahí en Aguilson donde... Gilio es no. John. Ah, sí. Esa es buena comida costeña. Sí, buena. Ahí va. Vende corvina. Pero yo te digo la verdad, prefiero... Normalmente mando a ver. Normalmente cuando voy a la... A Esmeralda, traigo lo que es langostino, camarón, pescado. Y mi hijo, a veces, cuando lo estoy atorando a pescado, me mira mal, cómete tu pescado. No, él ya de ser un chico de pizza, de hamburguesa, de... ¿Qué es lo que saben? De sushi, de... Sí, sí. Me viene que sushi... Cómete tu pescado. Aquí no hay paz. Sí, sí. La verdad que me gusta mucho él. La selección ecuatoriana, Giovanni. ¿Qué años tuvo usted en la selección? ¿O qué años? Yo, la verdad que la primera convocatoria fue con Bolillo. Eso fue año casi 2004, 2005, por ahí. 2004 debe haber sido, porque el Bolillo se va en 2004. 2004. Nosotros estábamos justo en Colombia. Estábamos justo con la SU-23, que estábamos haciéndonos amistosos. Y selección, creo, me parece por oso. Nosotros ya estábamos... Teníamos nuestro equipo armado. Y me mandaron a llamar. Y desde ahí, bueno, no con mucha suerte de estar en la selección, pero sí he estado permanentemente. No, mejor creo, la SU-23. Juanito Javier Pollo, la SU-23 del año... 2004 o 5, me parece. 2005. A ver, la SU-23... ¿Qué la dirigió José Jacinto Vega? 2006. 2005, 2006, 2005, 2006. ¿SU-23 o SU-20? No, SU-23. Vega estuvo en la 23 y en la 20, en el sudamericano, en Colombia. No, estaban ahí Salas, Sartama... Exacto, en Toño. Todo, todo. Valencia, claro. Todo, todo. Estaba... Estaba... Rory Jarragón con Rixon Corozo, mi persona y... Perlaza. José Luis. José Luis Perlaza, Franklin Corozo, Checa... Cafú. Aguagua los mandaron a jugar un poco más adelante, de 5, con Castillo. Estaba Roberto Min... Estaba... Roberto Mina. Estaba Roberto... Estaba Roberto Mina. Estaba el Canguro. Estaba Baldeón. Johnny. Johnny Baldeón. Sí. Sí. Saritama también estaba ahí. Quiro. Mario David, que jugaba. A Javier no le gusta, ¿no? Mario David, que jugaba. Era buen jugador, a mí me pareció buen jugador. Sí, pero en la selección nunca... Hubo una definición por penales en esa... No dejó Paraguay por penales. Sí. Paraguay no dejó en los penales. Sí, sí. Pero una muy buena. Bueno, nosotros, la verdad, me recuerdo mucho que jugamos con... Todos los partidos los ganamos. Le ganamos a Colombia, Perú, Bolivia. Y nos tocó definir con Argentina. Y Baldeón, José Jacinto Vea, agrandadísimo. Pero que no creía en nadie. Que fue mal a Jacinto Vea. Y dice, no, ese partido con Argentina, nosotros nos matamos de risa. Porque dice, muchachos, no les voy a dar charla. Yo a Bielsa, dice, yo a Bielsa le conozco... Ja, 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 dice... Como la palma de mi mano, dice. Ja, 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 ja. ¿Bielsa dirigida de Argentina? Sí. Yo no sé, el señor había cruzado, no sé, con Bielsa en qué curso. Bueno, nosotros, muchachos, vamos. Vamos a ganar. Entonces entramos y lo cogimos a Argentina, así mismo. arriba, aprieta 1-0 en el primer minuto ¿qué fue que hicimos? toriamos a esas bestias en Argentina jugaba TV jugaba Macherano había un zurdo que lo sacaron de ahí de ese Proolímpico, pagaron como 20 millones de dólares en ese tiempo de River y lo llevaron a Europa ¿y el marcador? como 5-1 pero a ver en la Sub-20 Argentina nos metió 6 en 2006 este es un torneo Sub-23 Sub-23 en el Proolímpico, en la Serena en Chile tengo pocos recuerdos o ninguno de esa Proolímpica en 2006 nos metieron 6 también con el Jacinto Argentina en la selección juvenil en la Sub-20 que no terminó el torneo José Jacinto Vega lo llevaron al Filipi por eso Chucho, Bolaño, Guerrón Antonio Valencia el arquero era Richo Corozo Alex Domínguez Alexander Domínguez el arquero en esa Sub-20 pero estuvo otro arquero del Nacional también después de la pausa vamos a hablar de IMLG Liga Liga Deportivo Universitaria Deportivo solo una cosita ¿cuál fue el discurso de José Jacinto Vega después del 5-1? después del 5-1 todo el mundo lloraba al camerino ahí no había discurso ahí ya no había discurso con la cabeza baja ¿y el ingeniero Chiriboga? el ingeniero Chiriboga nos quería patear ya vamos a hablar del ingeniero verá después de la pausa mira quien habla yo te ando buscando como un loco por el mundo y sin ti ya no aguanto un segundo alguien venga dígamelo ya si la han visto por aquí o la han visto por allá porque la busco yo la busco y no la encuentro ya yo quiero que llegue ese momento en que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir yo quiero que tú vuelvas a mí que me des tu cariñito mi amor que me quieres el besito si vas que eres tu gana Giovanni la cuchara caicedo pasó por el Cuenca también nos estábamos olvidando de eso IMLG Liga Deportivo Universitaria si a ver yo paso de Barcelona paso IMLG bueno IMLG no estaba económicamente tan bien ahí ¿qué año fue eso? en 2007 2007 pasé para subcampeón del Ecuador 2006 si entonces pasé para para IMLG y ahí estaba Torre Garcés me pidió bueno fui a hablar con Fernandín Hidalgo que en ese tiempo era presidente IMLG venía haciendo una buena campaña así como lo llaman aquí algunos medios con equipo supuestamente remendado pero hacía buena campaña entonces yo estuve ahí un año y me bien yo creo que me gané la el cariño de la hinchada aunque cuando fue la la presentación a los hinchas no le cayó muy bien porque yo venía de Barcelona algunos hinchas me increparon todo pero yo estuve ahí ¿no? poniendo el pecho a las balas y todo pero bueno de poco a poco me fui ganando el cariño de la hinchada y bueno tuve un año y de ahí pasé a a Nacional 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 que ya tenía problemas si si Nacional ya 2008-2009 Nacional ya Nacional ya venía arrastrando problemas ahí en el 2008 con Célico pero clasificaron a la Copa clasificamos a la Copa clasificamos a la Copa en Guayaquil en Guayaquil clasificamos a la Copa con Barcelona con Barcelona un partido que le íbamos ganando y bueno creo que no las empataron pero nosotros por por el sistema ese del campeonato lo empatamos y clasificamos nosotros porque habíamos creo había hemos hecho más puntos en la en la primera rueda que Barcelona y Barcelona había contratado muchos jugadores en ese tiempo lo había contratado a a Quiroz lo había contratado a Omar de Jesús a Omar de Jesús había contratado muchos jugadores de de usted juega a la Libertadores 2009 yo no yo me fui al Quito ahí llega ahí llega Insúa al Quito ahí llega Insúa al Quito y bueno el primero que había hecho el pedido era de de la cuchara ¿ya? entonces yo bueno ahí los dirigentes estaban que me querían renovar en Nacional pero bueno ya habíamos firmado en el Quito Insúa lo dirigió en Barcelona también Insúa me dirigió en Barcelona sí y como me dirigió en Barcelona ya me conocía y dije bueno contrátanos a la cuchara ya llegamos al Quito los primeros meses fue un calvario porque bueno no había dinero hasta que llegó el presidente de Mantilla ahí sí con Mantilla sí hubo plata ahí sí y bastante y bastante plata es cierto que se llevaban en costales que se llevaban en camiones y en dinero en efectivo no bueno primero saludo para mi pana Joaquín que me está escuchando ahí con su papi entonces no la verdad que sí llevaban la plata cuando nosotros decíamos la mochila en el camerino la mochila estaba en el camerino y había los billetes ahí había los billetes había los billetes el tipo era que te decía diez mil once mil dólares algún día Quito y el mundo van a saber de dónde vino esa plata ahí sí no algún día Giovanni dijo el chavo ahí sí no sabe Quito Ecuador y el mundo van a saber de dónde vino esa plata dijo el chavo ahí sí no sabe la formación de ese tipo ¿cuántos meses estuvieron impagos? nosotros nosotros tuvimos como tres cuatro meses no ahí era ahí era duro la verdad que ahí era duro pero el dos mil nueve asume Jorge Burbano sí claro arranca arranca Ricardo también es tu si es su pana el tiburón es mi pana cuidado pero la pana del dos mil nueve llegaba y lo peor era que el tiburón coge como presidente quedó como dos días de presidente a la hora que asumió en carceler ya le querían voltear en la presentación en la presentación del Quito fuimos todos y estaba él y decía Insúa el mejor entrenador lo llevaban del hinchado y todo cuando cogió el presidente no los quiero Insúa no los quiero le quería voltear aquí está el equipo ese es su veintitrés si lo tengo de Argentina sí no dice Rickson Corozo Jorge Guagua Giovanni Caicedo no sé quién será José Luis Perlaza Franklin Corozo Popular Cafú ¿no? ¿Quién le dice como Cafú? Luis Checa el Patriota Leonardo Soledispa Luis Fernando Saritama reemplazado por Antonio Valencia no sé que en qué partido será Franklin Sala Johnny Valdión segundo Alejandro Castillo Roberto Amini reemplazado por Félix Borga era buen equipo es el equipo que enfrentó Argentina porque acá está la formación de Argentina no este me mandó a solo la de Ecuador me mandó el amigo Miguel Racino y le pedí a Miguel si tenía formación de Argentina me envió es el del 5-1 es el del 5-1 Argentina jugó con Wilfrido Caballero Leandro Fernández Gonzalo Rodríguez Nicolás Burdizo Javier Mascherano que fue reemplazado por Gasón Aguirre Reco Burdizo Alejandro Domínguez el Chori seguramente a él se refería Giovanni al Chori Domínguez y lo reemplazó Carlos Tevez en este partido Clemente Rodríguez Luis González Lucho González Lucho que fue hasta hoy en Paranaense Mauro Rosales que fue a jugar en el Ajax de Holanda fue reemplazado por el Chelo Delgado por el Chelito por el Chelito que vino Cruz Azul Cruz Azul Luciano Figueroa y Mariano González técnico Maricelo Bielsa pobre y humildemente no nos podíamos quedar así pues bien no nos podíamos quedar así varios de ellos incluso jugaron la Copa América de Perú 2003 incluso es Mauro perdón es Mauro Rosales o el Chelito Delgado el que marca el segundo gol el Chelito Delgado jugó también sí, sí claro cambio tengo un mensaje para Giovanni Caicedo con carácter de urgente dice señor Valdión pregúntele a la cuchara cuando le iba a ver a Marvin Pita a la casa por atrás de Solca porque Pita no sabía manejar sí o no yo no no yo no falsa alarma no falsa no ya no ya está ya está respondido nos habíamos quedado en el Quito 2009 el billete el billete que algún día el mundo sabrá yo ya sé de dónde vino esa plata serio no es serio pero no puedo ventilarlo al aire yo tengo un hijo de 17 años todavía es que el 2009 ese equipo ya costó ya costó dinero el 2008 no fue muy muy costoso el equipo pero en los premios de la liguilla en el 2008 ese equipo que fue campeón los premios de la liguilla es que se infló claro pero es que llega quedan campeones se va Herrera asume Jorge Burbano y Burbano dice declara hay que ganar el título económico es decir la situación económica de Burbano la quería modificar en Deportivo ese fue el principal problema por eso se tuvo que ir Burbano asumió el ingeniero Ricardo Acosta y después ya Santiago Rivadeneira con Fernando Mantilla sino que te digo que el 2008 que no fue un equipo que no era muy costoso porque lo armaron ahí jugadores de trayectoria importantes pero ya lo económico en la liguilla buenos premios duplicaron con Liga que decían que les daban 6 mil por partido con Liga duplicado y así hizo 48 mil dólares ganando los 24 mil dólares 24 mil pero ese equipo ya que ya pedían otro dinero los que los que fueron campeones y ahí empezó y arrancó mal y se quitó 2009 recuerdo Liga en la Casa Blanca le hizo 4 en un partido arrancamos mal porque bueno como te decía perdón como te decía arrancamos mal y el tema era que no nos pagaban en ese tiempo no nos pagaban no nos pagaban no había presidente no asumía nadie y nosotros estábamos a la deriva ¿y qué decía Rubén Darín Súa? Rubén Rubén la verdad que en ese tiempo no él dice yo aquí no me voy no me voy incluso hasta cuando Tiburón lo quiso botar hasta cuando Tiburón lo quiso botar dijo yo no me voy a ir y cuando lo veía Tiburón era como si le daban unas patadas en los testículos porque Tiburón iba a la tenía una tenía una osadía de ir a Carcelén y hablar cualquier cosa y entonces pero bueno le pusimos el pecho a las balas y cuando bueno se mejoró la situación aparecieron la sed apareció el el economista y bueno ¿y cambió? no totalmente decía ahí el dinero llegó pues claro es la motivación yo creo que bueno es parte del fútbol es una motivación para uno y de ahí nosotros el que se nos ponía por el frente le dábamos duro claro yo recuerdo el partido de Copa Libertadores del 2009 el gol de Giovanni Caicedo el partido 0-0 2009 fue eso contra Cruzeiro contra Cruzeiro fue o con estudiantes no fue con Cruzeiro Cruzeiro 2009 que hace el gol y que Rubén Darín Súa el partido 0-0 claro y Giovanni 1-0 estaba ganado Cruzeiro si Giovanni nosotros nosotros perdíamos ese partido nosotros perdíamos ese partido hasta el minuto casi un momento 88 por ahí y bueno y su ahí me pero habían trabajado en esa posición de 9 algún rato o no no la verdad cuando era chico sí anda jugaba de 5 jugaba de 5 jugaba de marcador jugaba de cualquier cosa pero de ahí de 9 bueno me fui acostumbrando cuando ya tenía esa posibilidad de hacer los goles entonces de ahí me dice anda de 9 anda de 9 y el chileno hace una jugada donde lo lleva lo trae al marcador de de crucero y la y la centra y bueno tenía los resortes todavía tenía los resortes estaba lleno de amortiguadores tenía los resortes listo y me elevé y ahí donde hice el gol pero varias veces Insúa lo puso a jugar en sí 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 varias veces pero luego de ese gol no es que no antes no es que jugaba la posición pero si la situación era un poco difícil lo ameritaba claro iba adelante eso sucedió varias veces yo lo recuerdo que lo que lo ponía arriba si la situación estaba un poco compleja difícil porque Insúa no tenía asco o sea Insúa a lo que me voy es que Insúa no es que guardaba las formas no vamos a poner la pelota contra el piso Insúa era arriba y con con todo lo que se pueda exactamente Insúa no no tenía reparo sí de nueve nueve ¿no? sí yo me era de nueve por eso te digo ahí tenía los resortes todavía estaban con grasa discúlpenme que me acaban de confirmar error institucional jamás se reportó mi certificado médico validado o sea te dio la alegría el amigo Juanito un cevichito otro ceviche hay como decía un amigo muerto de seda en la fuente ¿no? y ya dos meses y medio esperado y nada la plata me operaron gravecículos en Guayaquil ah en Guayaquil uno es internacional no no yo no sé el asedio aquí en Quito es tremendo bueno me me operan el certificado validado todo el proceso para la para para que me den el subsidio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social total de totales no estoy en el sistema es decir nunca me operaron es un error institucional quiero agradecer al Alex Mora Alex Mora el gran amigo de Juanito ahora ya es mi pana también Alex Dios te pague ya estamos subsanando este problema este error institucional y ahora la plata debe venir en unos seis meses y usted que goza de buena salud financiera Giovanni ya lo voy a salud para mi padrino Donald que nos estás escuchando ya le voy a decir que no usted hizo un gol al Cruzeiro pero el fútbol y el fútbol le dio la tranquilidad porque preguntaba pregunta a José Lovillal ya hablamos de esto el fútbol le ha dejado una tranquilidad económica no si si no gracias gracias a si gracias a Dios te puedo decir yo estoy tranquilo no tengo ningún no tengo ninguna prisa lógicamente que hay que seguir cosechando hay que seguir cosechando para tratar de seguir viviendo tranquilo antes no tenía esa posibilidad antes no tenía esa posibilidad y sin duda no 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 puedo ser mentiroso le doy gracias al fútbol porque el fútbol a mi me cambió mi vida el fútbol me cambió mi vida ¿cuántos países conoces? no conozco mucho si si gracias al fútbol te digo conozco muchos países porque bueno aparte ahora que ya no estoy en actividad cojo la maleta y cualquier amigo me dice cuchara vente y arranco no es decir nadie puede dormirse pero los jugadores los buenos jugadores si hacen plata no si 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 hacen plata pero lógicamente tienes que saberla invertir porque si no la sabes invertir ¿tiene algún asesor? no yo mismo yo soy ¿se ha tocado vivir en carne propia con amigos suyos con compañeros la mala situación estuvieron con usted ganaban bien pero que si hoy en día no tienen esa posibilidad y hoy en día no tienen esa posibilidad de estar bien tuvieron esa quizá esa esa vaca gorda en el Quito por ejemplo en el Quito cuando la vaca gorda estaba llena de leche repartida para todo o sea que económicamente la etapa más importante suya ¿fue un deportivo Quito Giovanni? no 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 porque cuando pasé a Liga también lógicamente Liga es un equipo muy responsable muy serio si lo que no me sucedió por ejemplo en el Cuenca lo que no me sucedió ahora en Fuerza Amarilla que la verdad que una de las peores cosas que me ha pasado a Machala que es un equipo chico ¿qué le pasó ahí? no a Machala ¿qué no me pasó? te digo la verdad bueno a Machala yo voy porque Fleita me fuimos compañeros y me dice escuchara ven yo voy y le digo bueno me dice es poco pero puntual seguro le dije bueno no pasa nada llegué le dije sobre el departamento el departamento tuve que alquilármelo yo te digo la verdad tuve que alquilármelo yo vivía por suerte por la facilidad de palabra hablé con una señora que tenía un buen hotel en el puerto y me alquiló una suite todo tenía todas las comodidades para cocinar tenía y de ahí el entrenamiento yo iba al entrenamiento y los muchachos eran casi todos los días no he mandado a mis hijos a la escuela porque no han comido porque no he pagado la escuela toda esa situación entonces era difícil para mí porque a veces no regálame esto y bueno si estaba a mi alcance se lo daba yo no puedo no puedo mentir ¿no? pero era difícil te digo la verdad que era difícil difícil porque te presentaron otra cosa yo por ejemplo a mí me dijeron hablaban de un complejo de fuerza amarilla que prácticamente era el complejo del boca del boca para no estar lejos del boca sucia sí entonces cuando yo llego allá te digo la verdad era un la ropa no había ni ropa para entrenar yo entrenaba con unos cacheteros sí entrenaba te digo la verdad cacheteros sí yo entrenaba o sea no había nadie ni la camiseta ni el octavo es cultural no te dejamos que mantenerlo entonces yo imagínate con unos cacheteros acá con unas con unas puperas o sea de la sub 18 sí te lo juro entonces bueno estuve ahí un par de meses y la situación yo dije esto no es esta guerra no es conmigo y no vio ni un dólar ni un dólar solo le vio al presidente el presidente arregló con Fabián Aguilar arreglé con él y John García no este John García un zángano pero eso que no tiene no tiene precio te digo la verdad o sea lo más duro lo más duro o sea que fue futbolista claro que fue futbolista y el tipo jugó en el John García Barcelona pero subió con fuerza amarilla con fuerza amarilla subió la primera división el volante entonces no derecha entonces lo peor es que siempre tiraba para el lado de allá entonces le decía yo te digo la verdad yo no te aguanto cogí mis cosas las monté a mi auto y arranqué para mi casa yo dije yo para sufrir yo en mi vida sufrí fue bastante para estar sufriendo ya se ha sufrido como para poder ya se ha sufrido y cuando uno ya es veterano a mi me pasa lo mismo y para sufrir voy a la no ya ya se ha pasado hambre no yo sin duda si lo único bueno te digo la verdad bajaba de allá del hotel estaba a unos 200 300 metros del puerto y me compraba una corvina de unas 15 libras me compraba una corvina de unas 15 libras y llegaba la hacía fileteada y la ponía ahí en la nevera y eso si era come, come pero estaba tranquilo ¿cuánto tiempo estuve ahí en Machala? como 3, 4 meses estuve en Machala no aguanté te digo la verdad no aguanté el año anterior si y aparte ya no ya no me acostumbro al calor si sabes el friecito de Quito la comida es bien fea pero el frío mañana es no maravilloso pero ya no me abro la ventanita la comidita sí es fea Juanito la comidita es raro pero el clima es bonito es apacible la liga no pero eso me parece raro lo que usted cuenta que ya no se acostumbra al calor porque le cuesta al costeño María también se acostumbra hoy al frío así yo creo que el costeño se acostumbra más al frío que un cerrado al calor el calor no lo yo tampoco te digo la verdad yo voy a la costa y tengo que andar con ahí con el frío con el aire prendido sí no es macho el calor no el fríecito una pijamita de carne y listo pero en el guayas una cobijita con orejas una cobijita con orejas y la deportiva universitaria no liga yo llegué en el mejor momento de la historia de liga sí 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 pedido por el patón de quito me pidió el patón para liga arreglamos arreglamos con con don rodrigo todo bien la verdad espectacular ahí teníamos otro 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 nivel de vida otro nivel de vida sí sí salíamos el que quería llegar a desayunar desayunaba el que se quería ir almorzando se iba almorzando no la verdad un otra otra vida otra vida liga estilo europeo no sí no sí la verdad que la verdad que la verdad no o sea te digo o sea en la estructura en la estructura en la organización en la organización la disciplina la puntualidad todo sí 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 ahí teníamos que te digo la verdad o sea el patón no era de esos técnicos que sí porque llegaba cinco o diez minutos empezaba a aprender el radio no era un tipo muy central flexible sí sí porque por ejemplo nosotros salíamos a otro país y tú podías salir a comprar hay otros entrenadores a mí me tocó te digo de todo otros entrenadores que tú llegabas y al cuarto y solamente podías bajar a la comida ¿quién por ejemplo? ¿qué entrenador? ¿qué entrenador? a ver bueno pero entrenadores vecios duros inflexibles tiránicos hay entrenadores sí 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 cosas serias sí pero el patoncito tranquilo no el patón el patón respetuoso educado hay que decir lo que el patón no aquí uno no viene a chuparle a nadie como se dice pero sí sí muy educado muy educado no no se metía casi vaya resuelva y regrese por ejemplo o sea a mí me con todo esto que está pasando con los entrenadores a mí me causa mucha admiración también con lo de Bolillo porque Bolillo por ejemplo también es así o sea si tú le cumples a Bolillo Bolillo no tiene ningún problema Bolillo es una persona que ¿qué está insinuando? ¿a qué se refiere el piso 17? no o sea sí el piso 17 la verdad que poco he escuchado eso que hubo muchos jugadores ahí no sé cuáles qué jugadores estuvieron ahí pero te digo o sea de la forma porque Bolillo después que tú le cumplas a Bolillo el Bolillo no tiene ningún problema pero que estos no cumplieron exacto 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 o sea ese de los que no cumplieron o sea la molestia de él y de todo el pueblo ecuatoriano es eso que la selección no cumplió y lógicamente después estaban festejando esa situación eso tuvo compañeros que después de un partido bueno un título es distinto porque hay también no no pero digo compañeros que le tocó por ejemplo hablar con porque llegan en estado estil y no se cuidaban pero digo hablar siempre sí eso es lo que más Juanito que no sabe no no sí Juanito sabe la letra colorada no sino que yo pregunto porque se ha manejado internamente pero mira iba a contar algo claro en nacional en nacional cuando me tocó estar el capitán me tocaba casi estar riendo esas vacas pero es que usted es de la época ahí estaba a ver 2008 2009 no no ahora nomás ahora ahora en ahora que estuvimos con con ¿cómo se llama el americano? ah con Octavio Zambrano Octavio Zambrano con Octavio Zambrano es que Octavio por ejemplo tenía esa metodología de europea nosotros entrenamos máximo media hora y nosotros le decíamos muchachos yo por ejemplo muchachos cuidemos a esta persona porque viene otro entrenador y nos mata y efectivamente sí sabe no lo cuidaban así llegaban los jugadores se iban de farra y todo siempre está como ser blando no pero llegó ahí llegó en suba y puso en orden las cosas no no es que puso en orden sino que corríamos como quemados era como 20 40 kilómetros corríamos como quemados sí 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 te digo la verdad era una cosa era una cosa terrible y ahí yo le decía muchachos vayan quédense todo mundo con el candado en la boca todo mundo con el candado en la boca así sabe y era una cosa horrible porque tú sabes que allá en tumbaco el sol el sol te pega te digo la verdad en los tobillos sí sí es duro entonces y era corre y corre y después de esa corrida te digo la verdad era por y medio de fútbol no tú salías en sigue rueda ahí y el River Ecuador ah River también casi me pasó lo mismo para que vean que los jugadores no se llenan de plata se llenan los buenos los de equipos de élite porque la mayoría de clubes del Ecuador pagan poco pagan a tiempo los chicos los chicos se comen la camisa en la segunda división cómo será sí por eso te digo por eso por eso te digo a mí no me a mí no me no me no me dan ganas de por ejemplo ir a la segunda división de ir a la vez porque yo digo voy a pasar lo mismo y yo ya no estoy para eso honestamente y con todo respeto sí te digo la verdad yo a veces veo jugar y digo Dios mío o sea estoy para jugar o sea sí puede todavía sí sí sin duda pero o sea pero para ir a pasar trabajo no 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 yo iba a ser no 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 la verdad que no irme a un equipo de segunda irme a un equipo por ejemplo en Esmeralda me han ofrecido por acá y yo digo no 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 nuevamente a quienes nos escuchan porque dicen los futbolistas se llenan de plata en un país tan pobre mientras los albañiles los empleados las empleadas domésticas ganamos el básico el jugador de élite Barcelona Emelec Independiente del Valle Liga le voy a poner al Nacional por respeto histórico no no hay que hacer el resto en Católica en Católica bueno que sí hay un respaldo económico ok sí pero es respaldo el Macará a veces sí a veces no este Macará es yendo que va bien pues yo le preguntaba lo de River porque aparentemente todo marcha bien nunca hubo no River mira River por ejemplo cuando estaba Canessa fue lo mismo no que sí que era puntual poco pero puntual bien y yo a mí me extrañaba porque por ejemplo Canessa en muchos casi poco me gusta escuchar y ver lo que prensa ¿no? y yo porque a veces se dirigen de una manera muy muy dura ¿no? al jugador sí respetuosa sí respetuosa por ejemplo a veces yo he escuchado que no que son sobras que tal equipo está cogiendo sobras el bagazo el bagazo todas esas cosas y yo creo que no aquí somos respetuosos no yo creo que a veces a veces sí pero en términos generales yo creo que es una radio respetuosa no sé yo por eso te digo no sí 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 estoy de acuerdo ahora lo que pasa es que por supuesto el jugador lo ve desde su posición desde su punto de vista claro y tal vez el periodista lo ve desde desde el otro lado ¿no? y a veces el futbolista sobre todo yo creo que lo más importante si la crítica tiene que ser tiene que ser una crítica al profesional es lo más importante no al tema personal no sin duda al profesional si la crítica es dura pues a lo mejor sí a veces puede ser dura pero al profesional eso es lo más importante y de forma respetuosa lógico hay que dirigirse de la mejor forma no creo que tampoco ir con ñañería ni mucho menos pero sí dirigirse de la manera más respetuosa ¿no? ¿un año en River Ecuador o solo seis meses? no, yo estuve un año en River sí, pero por eso ¿pero fue bravo ese año? no, no fue tan bravo porque o sea también llegaron llegaron los problemas de que Canessa ahí tuvimos así dos, tres meses impago por ejemplo a veces uno cuando te acostumbras de a ver tú vas a jugar un partido por ejemplo River en Mele ¿no? bueno llegaba el presidente y te decía bueno muchacho aquí hay 200, 300 dólares para cada jugador ¿no? y a veces llegaba el presidente y decía plata no hay voy a esperar que voy a esperar que que la federación me pague para poderle pagar entonces yo decía y este ¿no? y este ¿qué tipo de dirigente es? ¿no? porque los dirigentes yo con todo respeto he estado en equipo que te decía muchachos van a jugar ese partido bueno no le vamos a pagar el mes o los dos meses que le debemos pero sí aquí hay 300 dólares 200 dólares para cada uno para que ustedes puedan salir y y ganar ese partido entonces yo yo tengo todavía esa 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 idea esa metodología de 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 los dirigentes ¿no? entonces por ahí a veces me sorprendía cuando fui a River cuando fui a cuando fui a Fuerza Amarilla porque en el mismo Cuenca me pasaba en el mismo Cuenca muchachos llegaba el presidente uno le decía presidente traiga cualquier motivación me acuerdo que era Juan Juan Fernando no me acuerdo señor menos petizo y llegaba el tipo y te traía te traía y nosotros ahí nos lo repartíamos a pesar de que les debían ¿no? exacto exacto eso a ese punto algún tipo de de incentivo para mantener la situación arriba o sea para exacto para tener el ánimo más arriba porque no había el cumplimiento de lo que se habían comprometido porque no había el cumplimiento el Cuenca él seguramente siempre estuvo ahí pequeñito blanquito el señor tenía venta de celulares no me acuerdo como era su nombre Giovanni a nombre del licenciado Lenin Moreno Garcés y el Nachito bien o no el Nachito sí Nachito ahí entre entre que sí que no entre que seguramente mejor fue el 2008 ahí pasábamos ahí la íbamos remando en cada donde nos encontrábamos la íbamos remando y la íbamos tratando de sacar adelante si se arreglaron buenos contratos pregúntele a Marvin Vita no pues como se llamaba el otro este el otro jugador sí este el Samaniego si no me equivoco el Nacional pagó por Samaniego si no me equivoco fueron como medio millón medio millón de dos claro un montón de plantas queremos nomás ahí ¿hinchas de qué equipo es Giovanni? yo 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 soy hincha de Dios el mejor amigo es Jesús y es hincha de Dios Giovanni a nombre del licenciado el penal del 2004 claro en la final en la Copa Libertadores en la Copa Libertadores en el estadio de Manizales sí claro me mandaron a definir ahí estuve ahí ahí no lo hice salir en la foto pero bueno el empate de Barcelona con el once Caldas claro que definieron el once a la siguiente ronda y ya estaba para campeón ese equipo la verdad porque nosotros le hicimos un partidazo ahí en Manizales y y bueno y nos empataron y imagínate el penal que quizás quién iba a pensar que se lo iba a comer Walter Ayobi y Chatur y se lo y se lo bueno tuvieron un poco de mala oportunidad la vida es así Giovanni a nombre del licenciado Lenin Moreno Garcelli en el mío propio muchas gracias por venir no será la última Giovanni gracias no no espero que no sea la última espero poder estar acá siempre o cuando esté a la disposición y gracias por invitarme la verdad que ha sido un honor compartir esta mesa sí muchas gracias Giovanni la cuchara Caicedo de la radio redonda pausa regresamos regale dos venga por eso mira quien habla el nuevo Volkswagen Virtus es el sedán que lo tiene todo máxima calificación de seguridad con cinco estrellas en Latin Cap espacio y confort único en el segmento con un precio insuperable desde diecinueve mil novecientos noventa dólares por eso hay mucho más del nuevo Virtus es el Volkswagen para la versión que eres hoy encuéntralo en todos los concesionarios y haz que tu próximo auto sea un Volkswagen que dolor de espalda aquí le necesito a Patricia ay 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 que dolor que dolor que tengo ni te imaginas Juanito pone un alto dolor severo con Apronax Liquid Gels en cápsulas líquidas acción prolongada y rápido alivio para vivir el día a tu manera Apronax Liquid Gels potente y rápido alivio hasta por doce horas si los síntomas persisten consulte a su médico Entre lo que te cuentan y te dice el manual de tu carro hay kilómetros de diferencia ama tu motor para siempre lubricantes Amalie la vida se mide en kilómetros bueno jóvenes ha sido una interesante entrevista no sé si tenemos mensajes reacciones del público dudas inquietudes Juancito las llamadas telefónicas ya queda media ahorita para irse a la casa claro que mañana se trabaja también ¿no? te juro hermano el viernes es que el viernes es encantador en la casita posito viendo un documental una peliculita manda a traer comida acostadito con los seres que quiere sabe que el sábado no tiene la presión del trabajo ¿no es cierto? y si lo hace ¿usted puede trabajar mañana? mañana en la tarde sí señor ¿a qué hora? 17 horas Javier no trabajo el domingo a las 11 de la mañana la previa del partido entre Universidad Católica y el Nacional Juancito estaba para el domingo pero cambiamos con el abogado vengo mañana al partido de fondo es a las 19 19.30 o 19.15 19.30 tú no vas para callarme Juanito es el pretexto perfecto no no yo me voy a Santo Domingo ah claro si me dijiste que te iba a hacer Poyito ¿cuándo te vas? ¿cuándo te vas? el domingo sí o posiblemente mañana y ya vengo para el de las Poyito usted jodido ¿no? no se descarta pero está complicado Javier no lo descarto pero lo tengo un poco complicado no 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 lo descarto tal vez vaya domingo el problema es que trabajo el día domingo a las 11 tú vas con racionalidad no es que ese es el problema no no pero si pero si voy seguramente iré para para quedarme a dormir obvio claro en callarme claro con moderación con tranquilidad y 8 de la mañana te puedes despertar a las 9 y regresar acá a Quito no 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 descarto puede ser que yo sí confirmada a menos que me muera o me pase algo confirmada mi presencia tanto en el cumpleaños del señor Ordóñez yo estaré matrimonio ¿qué dije yo? en el cumpleaños no 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 en el matrimonio del señor Ordóñez a las 17 horas 5 de la tarde salgo de aquí llevándole a Patricio Palau él va a ser mi compañero de viaje estaremos aproximadamente hasta las 19.30 unas 2 horas y media ¿para qué? para presentarle mi respeto sesiones fotográficas si bailaremos también va a haber baile lógico si si bailaremos 3 que 4 piezas 2 que 3 buches y a las 19.30 abandonaremos tumbaco para desplazarnos hasta Callambe que ese ya es el partido de fondo de la casa de Lucio por lo menos 20 horas 30 está saliendo de la fiesta no va a llegar una pieza hasta luego llego 6 y me quedo hasta las 8 de la noche 7 y media de la noche 8, 8 y media ¿qué opinas? es que yo si soy de alto riesgo de pronto me quedo ahí a dormir en tumbaco es que uno después se engolosina pues de año y el abogado estará presente en el matrimonio en el cumpleaños confirmado va conmigo hora y media hasta Callambe más o menos hora y media es tumbaco Callambe no puede que sea tanto no menos debe ser una hora será una hora debe ser claro debe ser una hora debe ser una hora ah claro tumbaco ruta viva claro por la ruta viva es una hora una hora bien puesta bueno no es ruta viva en realidad collas claro exactamente por collas pero es un sábado intenso mañana es alto más cerca de la de la la verdad si se sale por el redondel ese que ya va al aeropuerto si puede salir a Callambe en ese redondel del espejo me parece que es donde hay el monumento hay dos personas que están saludando por ahí se que va aquí va a parar por Checa me parece que es 15 todo eso exactamente por ahí tienes que ir pero alguien que conozca claro el aboguito aboguito de poner el mapa claro perfecto ojalá no le interrumpa a la señorita del mapa ese es el gran inconveniente a la señorita del mapa también no ahí está va a pedir un ratito Esteban no va no va a ningún compromiso a ningún y nadie le extraña tampoco tampoco quería que vaya no no Esteban no porque no él no tiene vida social es muy poca él es más de reuniones de almuerzos una cena un asado de vez en cuando tiene sus amistades escogidas que son 4 o 5 personas con las que departe con las que dos meses con este tema no 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 pero es la verdad pues Esteban tiene 4 o 5 amigos escogidos selectos pero Esteban que falta de confianza avísame pero claro avísame y te voy a ver en tu casa no no pero Esteban Esteban yo no sé por qué se molesta Esteban tiene una vida social muy corta tú no eres de borracheras de discotecas distinta distinta a la nuestra distinta a la nuestra pero es que y sabes que estuvo mal hecho eso eso estuvo mal hecho un empapallado no si es complicado porque además se trabaja un cumpleaños de algún familiar de Richard Carapaz que nos invite no si es complicado es complicado es complicado pero tampoco es que Esteban que desesperación es un matrimonio no no o sea Esteban no 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 fue diseñado para eso para eso cierto repito por tercera vez que no está diciendo que sea malo ni bueno no 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 es Esteban tiene su pequeño círculo de amigos y cada quien tiene derecho a escoger sus amistades y las reuniones las fiestas los compromisos hay otros que tienen doscientos cincuenta mil amigos beben son patos de toda boda no se pierden un chupe por eso te invito claro no es cierto Javier tú eres de vez en cuando sí sí de vez en cuando de vez en cuando usted sí tiene una vida intensa la vida social su agenda es apretada reuniones bailes matrimonios en el extranjero cuántos fines de semana tiene el año 52 son 4 por 12 claro 52 52 fines de semana de esos 52 señor Serrano cuántos utiliza para para la para la para la vida social de los 52 hay años y años ¿no? ¿de un promedio de la mitad por lo menos o no? años y años digamos digamos unos 35 más o menos bastante bastante claro un 75% es que está en su mejor momento unos 35 es bastante claro 35 oye ¿cómo le aguantan en la casa oye para eso me trajeron aguantan como sabemos decir los hijos cuando nos revelamos si yo no he pedido venir al mundo ¿para qué me tuvieron? pero no quiero decir que con esos 35 todos sean salidas de fiestas llegadas a las 3 de la mañana no hay fines de semana en los que en los que salgo hasta más temprano que es solamente salir a comer una reunión pequeña pero no todos una reunión pequeña implica comidita y tres copas claro pedir algo de comer conversar una de la mañana ya de regreso pero siempre con una copa hasta un poquito menos pero siempre con una copa eso no puede negar cerveza pero es alcohol el señor Reyes tiene una vida también ya moderadita antes era una y buena pero a cada rato Juanito también pasó años y buena cada rato no tanto el fin de semana doña Patricia tu señora se salía no es que también salía salía con ella claro si pero tú tenías vida de periodista la santuera de prensa martes cóctel lanzamiento jueves los estadios sábados domingos reuniones sociales yo iba pero no es que siempre alargaba la noche generalmente sí pero iba pero no no el que sabes que antes las redes de prensa eran por la noche y uno iba es que te hacía contacto te contaban datitos y si iba para qué así no ya una red de prensa no voy pero o sea como antes rara vez iré pero ya uno iba al nacional el 1 de junio por ejemplo la fiesta aniversario y entrevistas es una locura yo si tuve mi rara vez yo si tuve mi mi mundo de digamos mundo demonio y carne debe ser desde los 17 años por no decir 16 pero voy a poner 17 hasta el año diría yo 2002 o sea son como 20 años si claro yo te digo la verdad pocas reuniones ya pocas reuniones ya son más por compromiso pero yo noto que este año han sido tal vez un poco más seguidas que los antes si si pero es que no puedo faltar al cumpleaños de Pablo claro porque me une una amistad incluso andrea es pana de cristina y es chévere el Pablo serrano el Pablo serrano el Pablo jarrín es chévere el Pablo serrano serrano también serrano también para un bailo por eso que le insisto y le jodo que vaya me entiende por eso que estoy a cada rato soplándole la oreja que fue va a ir o no va a ir y siempre le estoy provocando le estoy pullando para que finalmente vaya vaya porque la vamos a pasar bonito y creo que es el tributo a un amigo si por supuesto a mi no me gustaría se les invita a beber a comer a bailar y no van Javier no creo que sea lo mejor si si se hace bajos saben que señores me caso me voy a casar les invito a mi humilde casita para para que me acompañen por favor vaya y no ir Javier me parece hasta un desprecio un desaire no si de acuerdo de acuerdo si te invitan tienes que hacer todo lo todo lo que esté a tu alcance lo que esté a tu alcance para hay muchachos que trabajan hasta las nueve y media diez de la noche es comprensible van a llegar a las diez y media muy tarde no porque sea tarde sino que a veces no hay transporte es complicado es jodido pero no a mi se me caería la cara de vergüenza se casa el pollito no Luis Miguel espero vea papá también dice que se asome vaya Luis Miguel aquí está la invitacioncita vea le esperamos que que gusto tenerla en casa que 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 alegría saber que usted va y no vas es actuar con desprecio no 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 sé no capaz que se vayan allá si yo tengo cosas más importantes que hacer no joda puede ser no es una visión la que tienes está como yendo a Pablo al borde de las lágrimas trabajamos mañana siempre adicto al café te veo cafetópata por él por el hígado si si oye y de cual quien te dijo que el café es bueno para el hígado si comprobado científicamente o algún brujo curandero el de las aguas de la esquina te dijo el café es bueno para el hígado a mí me sabe bajar la presión el café si lo vi el otro día que vino se fumó al hilo no es que me 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 pegué café creo que dos tazas de café y me mando dos cigarros en la tarde vino mal si casi me desmayo era blanco recostado en la cama una hora algo algo me recuperé pero todavía pálido y frío no pero es además por tu condición de hipertenso claro sobre todo que hay que café descafeinado y no fumar o si será bueno fumar esa experiencia no te la esa experiencia no te la puedo no te la puedo el cigarrillo es bueno para la para los hipertensos Esteban no seguro debe ser prejudicial o sea el médico no dijo pero es que creo que el cigarrillo es malo en cualquier situación hasta para la persona que está sana no y es que está sana o sea aparentemente sana pero si fuma va a tener problemas permítame enviar un saludo siga mi gran amiga Carla y a su esposo Luis estuvimos en el matrimonio de ella allá en nos están escuchando en España no está está aquí está aquí vino más chupes yo le dije pero ligera va a ser aparentemente desprecienlos desairelos pues no son compromisos y además que se pasa bonito así es se pasa bonito otro amigo se pasa bien hoy tiene un embotellamiento no 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 va a llegar algo tranquilo no va a llegar así tan y su señora madre que dice al respecto que bueno que sigan más dele pobres madres no cuánto tienen que debe ser duro dos de la mañana nos llega por más grande que sea no ya pues es un adulto pero nos llega mi hijo dos y media de la mañana que será de mi hijo el tema es amigo si es que aviso y digo me voy a demorar si es que se avisa jode si no se avisa tan jode si es que no aviso si es que no aviso el pro es pero usted si suele escribirle a su papá por ejemplo papá si me voy a demorar voy a salir pero su papá debe ser un hombre flexible incluso le debe alentar los dos son tranquilos pero tú tienes que avisar que vas a salir no necesariamente a dónde vas a ir exactamente pero si salgo no aviso y no llego ahí si empiezan las preocupaciones y usted me imagino porque a mí no me va a mentir a ver debe haber llegado a su casa al siguiente día varias veces sí sí es que es así yo les conozco yo sé cómo son creo que casi todos lo hemos hecho bueno y llega el otro día medio avergonzado o desafiante pero al siguiente día sin decir nada a eso se refiere no, no, no necesariamente no, si llego al ¿qué dijo? hecho el hombre hecho el hombre no le puedo responder a la idea no, no si llego al siguiente día avisando ningún inconveniente pues sí es medio feo los gallos ahí pero al otro día ¿qué hora es? antes un par de veces sí llegué sin comunicar sin avisar ahí sí ahí sí ¿pero su papá y su mamá le hicieron cargamontón o solo su mamá? entre los dos recibí ¿pero le cayeron a palazos? no, a palazos no pero discurso pero ese rato el rato que llegaste pero ¿a qué hora llegas? ¿pero otro día qué hora más o menos es que uno siete, seis, cinco ocho, nueve depende seis otra vez un poquito más tarde se sale a almorzar también ¿y con qué autoridad les va a decir a sus hijos que no lleguen al otro día? usted es un joven soltero o si no si ya los taitas joden mucho habrá que buscarse departamento así es o un cuartito ¿qué dices? hay nadie te jode sí pero eso ya lo tienes que pensar mucho claro porque porque quien quiere o sea quien quiere ser realmente independiente independiente debe tener independencia económica sí así es pero lo que puede hacer se consigue yo le ayudo un mini departamento 300 pesos por aquí por la zona 300 pesitos y va a almorzar donde sus padres para ahorrar y va llevando comidita para la noche el solterito le come de noche lo que haya el solterito le come de noche lo que haya una leche chocolate con dos panes de año otras ocasiones hamburguesas pero lo que dices es que es la verdad una independencia económica porque eso ya va a ser un gasto que no no lo tiene no lo tiene en este momento no lo tiene un gasto importante y ya vamos pagas el arriendo deberás pagar la luz el agua el teléfono que puede haber o no porque no pide la herencia en vida pero hablando bonito o sea papá quiero hablar con usted verá papá yo quiero ya emanciparme de la casa tengo este proyecto tengo este cabrón todo el proyecto pero el escrito le llevo el proyecto o sea yo quiero hacer en definitiva lo que me dé la gana ya ser dueño de mi destino es llegar a la hora pues que hay hay una cosa yo no yo no me no quiere no quiere independizarse sí 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 me gustaría obviamente y probablemente dentro de poco pero no es que me no es que me quejo de de que mis papás me pregunten dónde estoy no usted está en la casa no hay ningún tranquilo no tengo ningún además no paga luz de agua tenemos nada además vive solamente vos con tus papás ¿no? claro mis hermanos ya se fueron ya se qué bestia Javier ah solo o sea no hay hermanos no mis hermanos ya ya están casados ya tienen su vida claro y su papá si es bacano si 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 es bacano si es un hombre liberal para qué casarse ñañón lo mismo pensándolo bien Javier no es serio para qué casarse ñañón pudiendo pudiendo vivir de los padres brother porque usted no paga servicios ¿verdad? no usted digamos no se preocupa si 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 de la planilla de luz usted no se preocupa del impuesto predial del 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 catastral o sea usted y así come duerme come duerme así quisiera hacerlo no me dejaría yo sé que come y duerme come y duerme mientras esté en la casa usted casi no pasa en la casa no entre semana sí pero si es bueno de vez en cuando al papito a la mamita llevarles un un pancito diga usted comprar de vez en cuando la lechecita también llegar con una pizza llegar con una pizza para para los papás con la vida del soltero pero métale un disco ahí por eso viva la soltería uno en cambio Esteban jodido llega a la casa vuelan las tazas los platos jodido eso matrícula come y duerme come y duerme la vida del señor de Merchan cerrando la de Merchan también la de Merchan también uno en cambio Juanito la matrícula claro los uniformes los útiles escolares pero me gusta ya estoy medio agotado de ser papá ya estoy medio agotado de ser papá y verá que apenas son 17 años ya estoy medio agotado legalmente que debuten el profesionalismo ya ya hermano más bien a veces se le puede sacar algo porque no yo ya hermano le juro estoy agotado usted va a ser el representante de la ciudad el estilo Neymar y su padre tenga la plena seguridad tenga la plena seguridad por eso a la juventud de mi patria y me hago eco de Esteban Ávila Javier Ceballos el pollo que tampoco ya tiene 18 o 19 años aprovechar al máximo la soltería y a los padres a la madre que la madre Esteban no hay comida en la casa deja de comer reza y te da voz el plato yo digo Dios mío uno camina por la vida a tientas yo en ese aspecto no aproveché yo mi soltería te digo Javier Pollo Juanito Leo vivir con la mamá es una bendición yo vivo con mi mamá pero cuando tienes la subvención de tus padres del agua la luz el teléfono es bastante tienes tú tu cuarto tu habitación tu mamá que te sirve que está siempre preocupada ya ves Juanito no es un infame desesperado por casarse hermano desesperado sin saber leer ni escribir Esteban pero a casarse a procrear a meterse en camisa de once varas un hijo es un hijo es cosa seria un hijo es te juro Javier Omar que bueno tú ya sabes tienes sobrinos y tú has sido hijo que bestia se enferma un hijo Esteban se enferma un hijo vos sin trabajo porque en la vida uno no tiene garantizado el camello ese rato a a inventarse yo no sé a cargar a picar piedra a cargar bultos no no es una por eso guambras vean aprovechen la juventud estudiemos uno no le da importancia al estudio yo tuve todo el tiempo para haber seguido dos carreras y haberme graduado a los 22 años a los 22 una carrera otra carrera a los 26 a los 27 años pero como se pierde el tiempo en tonterías hay tiempo para todo yo si creo que debes estudiar es que si no hermano cada vez es más complicado hay que hay que estudiar hay que prepararse si tienen la posibilidad de hacerlo hagan si los padres les quieren pagar los estudios aprovechen y no es discurso únicamente sino es la es la realidad es pues como compites de que vas a vivir como te defiendes pero si con título no hay camisa exactamente sin título o sin una profesión sin algo que sepas un oficio pero que lo manejes a la perfección como te vas a como te vas a mantener en el futuro en serio ahora es en un mundo tan competitivo en un mundo tan competitivo donde escasean las fuentes de trabajo y me siguen llamando hermano que trabajo y no necesariamente para ellos sino para para los hijos profesionales graduados algunos en el extranjero con las mejores calificaciones no hay trabajo por eso veo apoyo por Dios manténgase así tranquilo en su casa valoremos discúlpenme un segundito por favor me están llamando del del instituto por favor sí ojalá que se solucione se solucione pronto qué problema ¿no? pero entiendo que va camino a la al arreglo al arreglo va camino a la solución por lo que vi en el en el en el chat bueno en lo que tiene relación al fútbol ecuatoriano hoy juega en Aucas 19-30 el partido 19-15 19-15 19-15 Aucas Olmedo y Johnny Quiñones no se fue ¿no? ya se va está ahí el que entiendo que se fue es el chico no Maximiliano Barreiro Maximiliano Barreiro al al norte de la India se despidió ya ahí está el lo mismo con con Schurrer ¿no? Barreiro pero jugaba con Barreiro jugaba jugaba a veces titular me parece que jugaba más en esta etapa con el Aucas que lo que sí que lo que jugaba con Independiente parece que tuvieron algún problema casi se fueron los dos ¿no? se fue primero Maximiliano y luego se fue Gabriel y después se fue Schurrer sí es verdad y Michael Estrada porque hubo un problema también con Michael ahí está sí pero acá todo se veía el primero que todo solventado en varios partidos fue titular Maximiliano Barreiro empezó con como el como el nueve el Aucas tiene una muy buena posibilidad de seguir ahí arriba y manteniéndose firme en el camino de jugar los play-offs yo creo que el Aucas va a entrar está dentro el Aucas va a jugar los play-offs sociedad deportiva Aucas y lo tiene que ratificar hoy con una victoria mientras más puntos sume será mucho mejor mientras a través de los puntos se establezca diferencia con los equipos que persiguen a la Aucas seguro podrá enfrentar las últimas fechas con mayor tranquilidad no con el con la presión con la necesidad de tener que ganar para clasificar que en eso pueden caer equipos como Diga Deportiva Universitaria ML que está en este momento fuera de la etapa final del campeonato ya se están moviendo las frutas parece que en realidad hay un error institucional que pena estoy en eso compañeros que todo llegue a buen puerto porque si no hermano que me hago un mes dos meses tres meses sin cobrar el subsidio Javier uno vive al día Juanito por favor uno vive al día y de cuánto tiempo tienen que pagar un mes a ver tengo entendido señor Guerra que cuando a ti te intervienen te operan en una privada eso toma dos meses preguntando por favor que tiempo toma que te paguen el subsidio regularmente que no sabe te operaste y al siguiente mes bien yo pues me operé ya han pasado tres meses y no me han pagado hermano pero si me fui a Guayaquil al seguro hice la cola hice todo el trámite pues pero a quien me gusta difícil porque tú no te expresó no te cruzo ¿no? brother ahí está eso es tú hasta eso es tú exactamente ahí está no ves no te expresó uno es víctima del infortunio y le caen a palo yo te preguntaba cuánto tiempo te tiene que pagar el seguro social o sea cuántos días subsidio de enfermedad un mes no pero no cuántos días o sea cuántos días tuviste fuera un mes es del 75% o sea 27 27 días 27 días o sea es un mes a partir del tercer día 27 días es un mes un mes pero ya el agradecimiento al instituto ecuatoriano de seguridad social ya se está montando un operativo tanto en Quito no gracias Dios les pague a a a todas las personas que son oyentes de la radio redonda esa es una de las ventajas de trabajar en la radio redonda paladín oye ¿a quién le gusta lo difícil? creo que a nadie nos gusta la comodidad pero la vida la vida la vida le pone pruebas a uno bueno compañeros a nombre de Ron Polano el auténtico Ron del Amor el agradecimiento por por el auténtico todavía por la sintonía por estar con nosotros Poyito felicidades de igual manera Juanito buen fin de semana Javier Omar gracias Miguel igualmente Esteban a ustedes oyentes señor Ordoña yo he de ser de esos viejos que ya no se acuerdan ni los nombres y ahora tengo problema te vaya bien Lucio disfruta mañana hacer el amor compadre eso es lo que te espera felicidades felicidades y que la paz llegó en lo moto ve llegó en lo moto nos vamos que viva Puerto Rico para siempre preso humilde este programa llegó a ustedes gracias al auspicio del nuevo Volkswagen Virtus desde 19.990 dólares el Volkswagen para la versión que eres hoy que viva Puerto Rico noventa y seis punto nueve la radio redonda presentó mira quien habla noventa y seis punto nueve la... la... Gracias por ver el video.